No, de hecho, fíjate que la película más turbia, ahorita que dijiste esto de los Illuminati y demás, la película más turbia que yo la había conocido es la del número 23. ¿No sabes cuál es? Pues es él protagonizando un güey que está obsesionado con el número 23 y lo veía en todos lados. Y hay veces que no encontraba el número 23 como tal, pero veía el 21 más el 2 y ya se asuma. O sea, sí, o sea, 37. Veía el 307 y hacía la resta, el 30 menos 7, 23. O sea, en todos lados está el 23 según él. Y el póster de la película, de hecho, es él pintado, él su cara con un chorro de 23 en su rostro. Ok, como el Joker, pero... Ándale, algo así. Y este, no he visto la película del 100, pero me acuerdo de algunas escenas y hay una parte donde tiene un cuarto él, porque se encierra, se hace loco y empieza a poner 23 en todo el cuarto y así haciendo sumas, restas, pero que todo terminaba en 23. Entonces me acuerdo que me traumó mucho porque yo también empecé a ver el 23 en todos lados. Inconscientemente no me había fijado, o sea. Pero es una especie como que de paranoia que te lleva de la mano porque tú no te das cuenta. Hasta que ves la película ya te empiezas a dar cuenta de eso. Sí. Bueno, no me acuerdo hace cuánto tiempo, pero también había visto un comentario eso de que... Güey, es que si tú basas tu vida creyendo que algo es legítimamente la verdad, todo lo que empieces a ver lo vas a ver bajo la perspectiva de que ya estás, o sea, ya estás predispuesto a creer que todo es verdad por la verdad que estás creyendo. Por ejemplo, si tú empiezas a creer que el número 4 es el número que empieza todo en la vida, vas a empezar a decir de que, güey, los jarros tienen cuatro llantas. O sea, vas a empezar a ver todo con el número 4 y vas a decir... Sí, pues empiezas a enfocar tu vida alrededor de eso y pues evidentemente lo vas a ver en todos lados. Es como cuando, no sé, las parejas estas jóvenes y tienen miedo de que... Ey, amor, no me he bajado y todo. Y tú como hombre empiezas a ver a bebés en todos lados. Carreolas y parejas con hijos. O sea, te condicionas a ver esa situación que estás viviendo en todos los aspectos de tu vida. Sí, bueno, pasaba que a veces de que mi mamá decía Ah, está bien bonito ese carro, lo quiero yo. Ah, no, a mí me gusta más este. Y empecé a ver el carro que yo dije. Una infinidad de veces. Ahora tú me traes ese carro. Sí, sí, yo dije ¿Qué pido? ¿A poco esto? Pasaba antes, estaba bien raro. No, y con un ejemplo más X todavía. Compré un bule, güey. Para empezar a ir al gym. Compré el bule, güey. Y lo dejo. El primer día que fui con el bule ya lo dejo en el estante, güey. Y volteo. Arriba y abajo, güey. El mismo bule, güey. Pero otro color. ¿En tu casa o en el gym? No, en el mío. O sea, te digo empecé a ver que todos todos tenían ese bule, güey. No me había dado cuenta. ¿En el gym, por eso? En el gym, sí, sí. O sea, como cinco güeyes con el mismo bule que no me había dado cuenta. Entonces, pero o sea hasta que lo compré ya que vi el bule ya que lo tomé ya que lo empecé a usar me di cuenta empecé a notarlo en otros lugares, pues. Entonces, digo es un ejemplo más épis que el tuyo, ¿no? Pero o sea sucede y da miedo a veces porque no te das no te das cuenta antes y luego darte cuenta después está cabrón el proceso. Sí, te espanta la neta. Sí, está bien raro. También hay una hay una película ahorita que estaba diciendo el 23. Creo que es Will Smith el protagonista. Es una película de apuestas donde sí, sí, es Will Smith. Sí, ese. Vi un clip en Facebook la neta ni he visto la película completa pero el clip que vi llega Will Smith y su esposa a apostar a un evento creo que es un Super Bowl que es su pareja en la Ah, ya me acuerdo de esa escena. En la película, ¿no? Sí. Y llegan al Super Bowl y este bato viene como que a apostar un chorro de dinero y acaba de ganar mucho dinero entonces empieza a jugar billar con un super magnate millonario y ya le dice que oye juega el Simón juegan y empiezan a empieza ganando él y luego le dice no sabes qué doble o nada y ya juegan y pierde Will Smith y le dice que güey la neta no tengo nada de dinero pero este te apuesto lo que quieras al doble o nada de lo que acabamos de ganar de lo que acabas de ganar tú y ya le dice te doy eso si adivinas qué número estoy pensando y ya le da un visor creo que es así la neta entonces le da un visor y el vato y el vato se asoma acá al estadio a la tribuna y todo empieza a ver acá todo el panorama y ya dice sí ok ya sé qué número estoy pensando acá y lo escribe y le dice el Will Smith de que ella va a adivinar el número de la nada y ella se paniquea acá y el spoiler alert es que al final de cuentas le termina atinando y luego ya que celebran todo de que cómo le hiciste cómo te atreviste el amor le mete una una putiza porque se enoja de cómo pudiste apostar tanto dinero así a la pelada y dejármelo a mí o sea ponerme el cargo a mí ajá y pues ya le dice de que no o sea venimos calando a este vato desde que salió del hotel con el número ese que vio alrededor de todo lo que ha visto o sea y empiezan a a poner las escenas donde le ponen eso enfrente de que le marcan el número le ponen un folleto enfrente del número donde se queda en la habitación y tiene ese número había un aficionado y llevaba un 15 en un cartelón o sea creo que era el 15 un vato gordo sí un gordo un gordo sin camisa así pero le pagaron a ese güey para que saliera ahí y que lo viera ese vato entonces le fueron implementando el número poco a poco hasta que llega en ese momento pero o sea todavía cómo planeó toda la apuesta la dinámica de la apuesta para llegar a oye pues te apuesto por un número así o sea tuvo que perder tuvo que ganar y creo que no le comenta a la muchacha porque a la muchacha también por eso le mete una nariz no o sea pero también a la muchacha le pone la manipula sí la manipula le empieza a poner el número muchas veces también y o sea y tenía a los dos con el mismo número o sea está bien cabrón eso sí entonces que yo wow o sea qué manera de manipularnos traigo el nombre aquí en son las redes sociales del sí está bien cabrón y tiene rato esa película como en 2015 sí es delicísimo ah sale margot rovey ya me acordé margot rovey la harley queen de hecho de esa película salió su relación para digo su relación de trabajo para meterse para escuadros de sida el año siguiente ya viste la dos la dos sí la acabo de ver hace una semana yo no la he visto y quiero saber de qué trata la uno que opinaste era la uno una una y la un la